La variante brasileña de la COVID-19 nos obliga a reforzar todos los protocolos de bioseguridad. Desde la Fuerza Trabajadora del Sector Eléctrico Nacional, nos comprometemos a seguir con los cuidados que nos han permitido mantenernos en batalla durante estos 12 meses. No olvidemos las medidas preventivas contra la COVID-19, porque estamos frente a una guerra contra un enemigo invisible que sigue colapsando al mundo. Aún estando vacunados, seguimos cuidándonos para garantizar un servicio confiable y seguro. Tu vida es importante para la patria. Sabemos cómo hacerlo. Cuidémonos.